Yo ahora mismo creo que las redes sociales, si has encontrado tu nicho y tu gente, funciona bastante mejor que una cuña en radio. Pero yo solo saco absolutamente lo que me guste. Y yo de hecho, hay sitios que he ido, he probado y le he dicho, no me pagues nada, dime cuánto es la cuenta, porque no voy a publicar. Tú vas a un sitio y no es lo mismo que yo he sacado en un vídeo, yo entiendo que te sientas engañado. Y yo soy el primero que me siento engañado con el hostelero. Bienvenidos otro día más al podcast de Desguaces Logroño. Nuestro invitado de hoy es director comercial, creador de contenido y además amante de la cocina. Hoy en Desguaces Logroño, Miguel Bezares, o también conocido como Gurbetismo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas. Buenas tardes, muchísimas gracias por dejarme participar en este espacio. Nada, encantadas. Y nada, todo un placer. ¿Qué tal estás? O sea, yo quería preguntarte, porque yo he visto un montón de vídeos tuyos en Instagram, en las redes sociales, sé que has hecho mirar un montón de pastelerías y todo esto, pero tú, antes de ser creador de contenido, ¿dónde empezaste? Bueno, yo, de hecho, son cosas que sigo compaginando a día de hoy, como has dicho. Yo sí que es cierto que siempre me ha gustado mucho el tema de gastronomía, que esto, bueno, yo creo que viene desde mis padres, que son también muy disfrutones. Y empecé a ayudar a algún amigo que otro con el tema de la creación de contenido para su restaurante. A la hora de gestionar sus redes, pues, fotografía gastronómica, pero a nivel súper, súper amateur. Y es una cosa que cada vez me iba gustando más, que creo que no se me daba mal. Y de ahí fuimos hasta que un día un amigo me dijo, oye, porque no te creas ya un perfil, porque siempre me estaba... Soy el típico amigo que la gente le pregunta dónde comer. Entonces ya, pues, lo planté en mi cuenta para que la gente lo preguntase y pudiese ir directamente ahí y hasta el día de hoy. Está muy guay. ¿Cuántos años llevas con tu perfil? He hecho en septiembre tres añitos. Ah, pues tampoco llevas mucho. No, el tema es que ahora con el formato vídeo, pues, como bien sabes tú... Ya, con lo riesgo, que sube todo muy rápido. Sí, sí, está muy bien. Tres años en septiembre. Pero tú, o sea, eres director comercial, o sea, trabajas ahí como director comercial. ¿Qué has estudiado? Yo estudié ADE en la Universidad de La Rioja, que por cierto era bastante mal estudiante. Después hice un máster en marketing digital y después hice una MBA online. Vale, ya sabía yo. Por algún lado iba. No, pero empecé con el tema de gastronomía previamente, antes del máster. ¿También has sido camarero, has sido algo de gastronomía? Pues mira... ¿Te gusta el tema de comida por algo? La verdad que me gusta porque creo que lo he mamado desde pequeño, que lo he tenido en casa. Y luego porque al final, pues, una cosa lleva a la otra y me ha llevado a conocer ciertas cosas. Yo he trabajado de camarero en la calle San Juan, una temporadita pequeña. Y he trabajado bastante tiempo también en discoteca, en la noche de Logroño. Pero no, no, o sea, no ha sido por ninguna... Yo creo que ha sido más por lo que he tenido en casa y luego pues que la vida un poco me ha llevado por esos caminos. Es que me parece un tema muy interesante porque además, o sea, tú creas contenido de algo que te gusta, pero es que también se lleva partido empresas como restaurantes, que tú saques en tus redes, o pastelería como esa que ha hecho tan famosa que creo que se quedaron sin pasteles. Sin pan, pan. Sin pan, ese pan que tiene así... Sí, es un pan un poquito peculiar. Un poco especial, que no sé cómo se come ese pan. La gente, de hecho, uno de los comentarios que más me hacen es cómo se hace en un bocadillo con ese pan. Tengo pensado hacer un vídeo de cómo hacer un bocadillo con ese pan, ya que estamos. Yo creo que somos una herramienta súper útil para negocios, así lo pienso. Y de la misma manera que los medios tradicionales lo han hecho toda la vida, como las cuñas en radio, un anuncio en el periódico, creo que somos otra vía. Tengo que decir que, en general, bastante más económica y no voy a entrar en que es más efectiva o no, pero si tú conoces tu público como restaurante, sabrás enfocar qué tipo de cliente te interesa o dónde está ese tipo de cliente. Yo ahora mismo creo que las redes sociales, si has encontrado tu nicho y tu gente, funciona bastante mejor que una cuña en radio. Es verdad que la sociedad se ha modernizado mucho, vemos otras vías, pero es verdad que la gente ahora ya va en los coches o está en su casa y no se para escuchar cuñas de radio, pero es que ni siquiera anuncios televisivos. Yo soy un poco de tu opinión. Sí que es cierto que creo que hay medios que se adaptan muy bien al formato digital. De hecho, hay medios que antes criticaban lo que hacíamos nosotros y ahora están haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, creo que hay medios que se están adaptando súper bien y creo que es súper interesante que podamos convivir. No creo en ese ataque a medios tradicionales o al contrario, que eso lo hemos sufrido bastante, vamos. Y bueno, sí que es cierto que yo no escucho la radio, pero seguro que si mi público a lo mejor fuese un público de una edad más avanzada, podría ser interesante una cuña en radio para esa gente. Claro, es que tu público imagino que será entre los 20 y algo o 30. Mi público, de acuerdo a las estadísticas que tengo en Instagram, que es donde concentro a la mayor parte de mi público, está entre 24 y 40 años. Ah, bueno, pues ya es un público amplio. Sí, sí, sí. A mí además es que me interesa mucho el fragmento porque está muy bien tener gente de 25 años, pero al final a mí me interesa también mucho para, depende de qué tipo de restaurantes o depende de qué perfil de ticket, muchas veces está muy marcado por la edad y a lo mejor vídeos que funcionan muy bien entre población más joven y que a lo mejor, pues como hemos sido todos de pequeños, que antes no ibas a restaurantes de 30 euros y te parecía una barbaridad y a lo mejor te ibas a comerte un plan por menos de 10 euros porque ese tipo de formato funciona mucho, pero sí que es cierto que segmentas el público bastante. No es lo mismo si subo un reel de un ticket medio de 150 que un ticket de 10. Por eso me gusta intentar tener todo dentro de lo posible. Hombre, claro, es que además, o sea, yo, la mayoría de tus vídeos, antes más serán de por aquí de la Rioja, ahora te estás moviendo a Madrid, ¿no? ¿O cómo va eso? No, a ver, ha sido un poco, el tema es, yo he estado viviendo 7 años en Madrid. Yo terminé aquí la carrera, como te he dicho que además era bastante mal estudiante, acabé la carrera, la acabé, mamá. Cuando fuese, 3 años después. Y después ya me fui un año a estudiar, me he ido a trabajar a Liverpool. Eso hace que ames España una barbaridad. Después de vivir en Inglaterra y comer en Inglaterra durante casi un año, vienes con… Es que la comida española es una maravilla. Sí, 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 definitivamente. Y a partir de ahí luego ya me asenté en Madrid, estuve 7 años en Madrid. Ahí nació la cuenta, en Madrid, de hecho. Lo que pasa es que venía mucho. Y ahora lo que pasa es que más o menos aproximadamente una semana al mes me la paso en Madrid. De hecho, yo llegué anoche. ¿Por eso? Sí, pero porque por trabajo voy y siempre que puedo compagino, pero muchas veces no me da la vida. ¿Y en tu trabajo, trabajo? Sí. ¿Tu trabajo que no son las redes sociales? En el trabajo que no son las redes sociales. Porque son los dos trabajos. Exactamente, ¿qué haces? Porque creo que llevo más cuentas sociales, más redes sociales de otras empresas. Bueno, por un lado está la bodega, que es mi ocupación principal en horas a día de hoy y que me encanta. Y por otro lado está, digamos que tratamos… Yo no nos separaría. Damos servicios de todo tipo. Si hay gente que necesita contenido, vídeo, contenido, vídeo. Si hay gente que necesita algo de lo que puede ser publicidad. No me gusta decir publicidad porque la publicidad sería algo como quiero que me saques esto, esto y esto con este mensaje. Y no es así. Yo siempre le digo a la gente que yo pruebo lo que ellos me digan. Estoy totalmente abierto a colaborar mano a mano con el hostelero para enfocarlo. Pero yo solo saco absolutamente lo que me guste. Y yo, de hecho, hay sitios que he ido, he probado y le he dicho no me pagues nada. Dime cuánto es la cuenta porque no voy a publicar. Sí, pero es que al final son tres años creando una comunidad fuerte. Bueno, escucha, tú puedes hacer un vídeo y decir que esto es una mierda. Ya, bueno, pero tampoco… A ver, yo imagino que el del bar agradecerá no pagarte y que no digas que es una mierda, pero… A ver, yo si voy a un sitio y no me gusta nada, yo prefiero no sacarlo. A sacarlo y decir, ha sido una basura, encima querían pagarme para enseñaros esto. Yo creo que mi cuenta tiene que ser siempre con honestidad, pero para estar de la mano con hostelería. O hostelería o marcas, como pueden ser otras marcas que te mandan a casa a producto y tal, que también trabajo mucho en ese sentido. Y solo muestro lo que me gusta. Y de verdad que puede haber diferencias de criterio porque siempre está en… No, te has vendido y tal. Y yo lo entiendo, que la gente lo diga, porque si tú vas a un sitio y no es lo mismo que yo he sacado en un vídeo, yo entiendo que te sientas engañado. Y yo soy el primero que me siento engañado con el hostelero. Y de hecho… Porque a ti te lo hacen especialmente para que esté todo bien montadito, todo parezca bonito y al final parece otra cosa. Pero bueno, ese es el día a día. ¿Te pasa muchas veces de no me gusta la comida, no lo voy a subir? No, no. Habitualmente no. Sí que es cierto que a lo mejor muchas veces cuando voy a un sitio pruebo muchísimos platos. Digo pruebo, porque yo les aviso. Digo, sácame y yo voy a probar. No puedo comerme con la misma ganas tres platos, cuatro o cinco platos. Pero si voy y me gustan siete de diez, pues publico esos siete y generalmente trato de no hacer sangre. Si me preguntan, pues obviamente al final yo no soy ningún experto en nada, pero a base de ir a tantos restaurantes, pues al final coges un poquito de experiencia o de criterio. Y entonces yo digo, pues a mí me preguntan, yo si no me preguntan yo no digo nada, pero si a mí me preguntan digo, oye, pues yo esto lo haría así o lo presentaría así o conozco un proveedor de tal. Porque al final lo que me permite esto es conocer productores, conocer hosteleros. Conozco un montón de gente súper interesante y luego muchas veces se han creado sinergias entre un amigo mío, por ejemplo, que es proveedor de carne y un restaurante. Claro, está muy bien. A mí es como me gusta enfocarlo. Y tú ahora mismo, o sea, tú trabajas porque diferentes marcas te llaman, oye, mira, vente a ver mi pastelería, restaurante, lo que sea. Y si llega un día que dices, esta semana no tengo nada. Tú creas contenido gratuito para ti, me refiero, me lo bajo al bar de Laurel, el que sea, y voy a grabar un vídeo para hoy. Muchísimo. De hecho, los dos vídeos que más han pegado últimamente, de los que he hecho, ha sido el menú más barato de Logroño y Kiro Susi, porque me da igual decirlo, y son sitios que yo he ido y he pagado religiosamente. Gente Kiro Susi, es de mi pueblo, entonces es ese que es una gente. Y bueno, y también cuando se habla de la panadería, mucha gente, joder, pues lo que te hayan pagado estará bien, tal, no sé qué. Yo ahí fui porque me lo recomendó una seguidora, me pareció interesante, y decidí ir. Y lo demás es la viralización que ha tenido, que son un vídeo de 9 millones y el otro que va por 6,6, es una barbaridad. Y eso no ha costado absolutamente ni un euro a la panadería. Yo he ido porque me ha apetecido. Yo voy a muchos sitios en los que pago, faltaría más. No, no, es que me parece muy... O sea, porque imagino que con el tirón que estás teniendo ahora mismo, te llamarán un montón de marcas para ir a sus sitios. Y digo, pues no sé, igual sé que has sin contenido. Y dices, pues si no me pagan, no voy. No, no. O sea, tú mejor que yo sabes que hay que mantenerlo vivo, hay que publicar cosas interesantes. Sí, pero también hay mucha gente que dice, no, pues yo para hacer contenido gratuito... Yo voy a muchos sitios y pago. Esta noche voy a un restaurante en Logroño, voy como tu hijo de vecino y pago mi cuenta y si me gusta algo, igual subo una historia. Lo que no voy a hacer es, de manera habitual, ir a los sitios y ponerme a hacer vídeos. Porque la gente se piensa que yo voy a un restaurante, saco el móvil dos veces y sale un vídeo como los que ven en mi cuenta. O sea, tiene su trabajo y no es lo mismo ir a grabar que ir a comer. Y hoy voy, por ejemplo, a disfrutar y sacaré el móvil dos ratos. Pero si fuese a grabar, al final ya es, sí. Es que es diferente ir a estar con los amigos, echar comida, echar un par de vídeos, que hacer un vídeo. Exacto. Que para hacer un vídeo, de manera que necesitas silencio, necesitas otro... Yo creo que no lo sé. Pero es que hay gente que no se ha puesto a editar un vídeo nunca, entonces no sabe de lo que estamos hablando. Porque hay gente que se piensa que es, mira, este le pagan por comer. No, te pagan por tener una comunidad lo suficientemente interesante que creen que les va a ser rentable el abonarte tu tarifa por publicitar ese vídeo. A ti te pagan porque tienes una comunidad, en mi caso, construida durante un montón de años y un montón de curro y mucho dinero gastado, porque tienes una comunidad fuerte que responde a lo que tú subes porque se fían de tu criterio. Y lo comunicas de acuerdo a como la marca quiere que lo hagas. Entonces, para mí esa es la diferencia. A mí no me pagan por comer. Ojalá, el día que me pagan por comer ya. Pero me pagan por saber comunicarlo a mi comunidad como ellos quieren que lo haga o como ellos creen que está bien para su marca. ¿Tú crees que tu trabajo tiene rendimiento? O sea, yo creo que sí, porque con los últimos vídeos que has hecho... ¿En qué sentido de rendimiento? Que si tu trabajo de una marca... Tiene un retorno para la marca. Sí, sí funciona. Si que tú vayas a Yale Cobres X, ¿eso sale rentable a nivel de marca, aunque sea una marca pequeña? Yo, a ver, no hay una varita mágica y no hay... Y hay vídeos que se quedan flojos y se quedan en 30.000. Bueno... 30.000, ¿vale? O sea, no, bueno, pero a mí cuando te pones a mirar números es que al final no hay... Por eso digo que no hay una varita mágica porque no hay una forma de ajustar. Pues mira, yo quiero un vídeo de 702.000, pues tanto. No, te lo voy a hacer de 20.000, pues... Ya, pero es que no puedo decir yo eso, no es verdad. Es una cosa bastante curiosa porque a diferencia de otro tipo de servicios aquí, yo garantizo que voy a sacar un vídeo bonito de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a lo que es mi perfil y garantizo que va a tener visibilidad. Pero yo no sé si la visibilidad va a ser de 20, de 30 o de 4 millones. Ya. Que nunca se sabe. De todos modos, yo en el 99,9% de los casos te diría que sí e invito a hablar con cualquiera de esos teleeros que pueda hacer algo porque además yo lo indico en la publicación que muchísimas gracias por invitarme a colaborar o muchísimas gracias por invitarme a visualizar, a visibilizar este proyecto y yo creo que la mayoría están bastante contentos. ¿Has tenido alguna vez una discusión con alguno que te haya tocado? En plan, pues es que no has conseguido lo que yo quería. No. ¿No lo he tocado? No. Igual, a ver... Me refiero, es que hay mucha gente que no entiende el tema redes y lo que tú me estás explicando ahora mismo de que no es una varita mágica hay mucha gente que no lo entiende. Mucha gente que te llama para que... Esto. Claro, pero todo el mundo se piensa que va a ser como la panadería y tú coges, bajas esto y tienes colas a la manzana. A ver, puede ser... De hecho, bueno, antes de empezar a grabar hemos estado hablando de un restaurante que no era muy conocido y ahora están funcionando una barbaridad y es... Pues no voy a ser tampoco... Lo voy a decir. O sea, es parte... Es en gran parte por el vídeo. ¿Vale? Y yo al final trato de hacer esa labor de cuando ellos me contactan porque eso sí, o sea, a mí... Yo no contacto a ningún restaurante para decirle oye, tengo esto. ¿Ah, no? No. ¿Y no has pensado en hacerlo? Es que a día de hoy no me... A ver, también te digo, tienes más trabajo. O sea, no te dedicas a la realidad. Es que a día de hoy no me da la vida y luego tampoco... Que lo veía también bien, ¿eh? Quiero decir que hay gente que dice yo veo bien que escriban porque al final estás ofreciendo un servicio. Igual que te ofrece venderle o servicio de, yo qué sé, de limpieza de manteles. Me da igual. Entonces... Pero sí que es cierto que de momento no lo estoy diciendo. Pero yo cuando me escriben, sobre todo cuando veo que no son hosteleros que son más digitales como podemos ser de tu perfil o el mío que al final gente joven que a lo mejor está más metida en cómo llevan sus redes, tú lo puedes saber. A hosteleros de toda la vida yo le digo, a ver, antes de nada quiero decirte que aquí no hay una varita mágica. Yo garantizo cierta visibilidad porque es cierto que la garantizo y te garantizo que voy a hacer un vídeo bonito que vas a tener para lo que tú quieras porque luego lo puedes usar como quieras. Pero lo que no garantizo es, no, te voy a llenar el bar esta semana. Sí, o todos los días. Claro que un vídeo está ahí pero que puede ser que para dentro de un mes a la gente se haya olvidado aunque tenga 9.000 reproducciones y me digas, es que tu trabajo ha durado un mes. Y yo, escucha, es que son las redes. Si tú mismo no das más, yo no puedo hacer más. Y luego no tiene nada que ver y esto es una cosa súper importante, que un perfil al que tú estás dirigiendo gente por medio de un vídeo sea un perfil vivo y atractivo a que sea una cosa que publicas una foto al año, que es una foto que te echa tu primo, que te echa un favor, tal. Y se nota mucho porque sobre todo cuando la gente quiere una colaboración compartida, quiere que se hagan en los dos perfiles a la vez, mata mi vídeo el que se usa. Es que mucho morro, ¿sabes? Ahí me da por lo que digo, es que tu perfil y el mío no tiene nada que ver. No, bueno, pero la gente, pues como también estamos en una fase en la que La Rioja la gente está empezando, yo me acuerdo que lo hablaba con Manu, con La Rioja Tuit. Sí, sé quién. Lo hablaba hace, yo venía de Madrid, en Madrid estaban las cosas mucho más activas hace dos años y Manu me decía, no, aquí y tal. Yo le decía, digo, es cuestión de tiempo. Si sigues trabajando, en el caso de Manu que es excepcional, o yo que creo que también le pongo muchas ganas, si seguimos trabajando bien y sigue siendo constante y sigue sacando contenido de calidad, llegará el momento en que la gente va a empezar a valorarlo y efectivamente ahora estamos sufriendo casi una avalancha te podría decir de, oye, oye, ¿cuándo puedes venir? ¿Cuándo tal? Pero bueno, yo encantado. Que cada día, la típica es que las redes van más allá, igual que los haters, que a mí personalmente me tienen un poco frita, porque no lo entiendo, o sea, yo no estoy en mi casa y estoy mirando vídeos, leyendo comentarios y poniendo, no, es que no me interese tu vídeo, pues chico, pues no lo mires. Ya. O sea, ¿tú cuántos tienes? ¿Muchos, pocos? Pues cada vez más, afortunadamente, ¿no? Porque eso supone que cada vez lo he contado creciendo más. Interacción, además, o sea, si es que es bueno tener haters. Yo es lo que te he comentado. Yo, para mí, es una bendición tener haters, porque eso sí, pero, pero, que se me entienda bien, porque eso supone que se está viralizando tu contenido. A mí el hater clásico que estamos hablando de un tío que está, generalmente es un tío que encima no está contento con su vida, porque si no es lo que dice. Yo no estoy en mi casa y me pongo a ver vídeos de gente que no conozco y me meto a, yo puedo dar mi opinión y a mí me encanta que la gente me diga opiniones que no son las mismas que las mías. Me encanta. Pues eso es muy caro, pues tal, pues yo conozco un sitio, me encanta que la gente comparta, porque luego hay veces que incluso se crean debates, muy pocos, pero se crean debates con educación en los comentarios, muy pocas veces, pero pasa a veces. Pero a mí el criticar por criticar, el faltar al respeto, el, yo restrinjo, que es un truco que me dio Pablo de cenando con Pablo una vez, me dice tú restríngelos porque no te baja la interacción y no los lee nadie. Así que a mí me encanta. Yo es que eso no lo sabía, pero es que igual lo empiezo a utilizar. Es la leche, porque tengo gente que me critica siempre en Facebook y en Instagram, siempre los mismos perfiles cada foto, entonces no les lee nadie, pero Instagram entiende que es un contenido como para generar esa interacción. Es que me ponen mala. Luego unos por la mañana me levanto y digo ¿cómo estará aguantando a estos subnormales hoy? Que no puedo. Además, yo no puedo contestar. Yo, o sea, no es mi cara, pero es un perfil de empresa. Sí, sí, sí. Un perfil mío. Bueno, yo tampoco contesto. No como me apetecería a veces. No es verdad, pero es que lo mejor es no contestar. Si mejor ignorar a la gente y ya está. Pero es que hay días que dices, tío, no tienes más vida que meterte conmigo. Exacto. El tema es ese. A mí me da pena, pero por eso mismo, el sentido. Pero lo que pasa es que tú tienes días, yo tengo días y no de todos los días encajas igualmente una falta de respeto o algo, o no te sientes igual. Te los he puesto. Me contesté y vení mi jefe y decíme, Paula. Y yo, vale, perdona. No puedo. Yo reconozco que tengo días que me río. Tengo días que me río mucho cuando me ponen cualquier cosa, insultos, descalificaciones, vendidos, lo que sea. Y sin embargo, hay días que te dicen alguna cosa que dices, joder, esto que traga saliva y que no te sienta tan bien. Porque es lo que te digo, yo no todos los días te levantas aquí. Hay días que están más flojos o tal, pero yo te digo que es una cosa con la que, desgraciadamente, tenemos que convivir. Y la solución que haría yo, tanto para Instagram como por Twitter, que es una red social que me encanta, pero es la red social del odio. Yo es que no sé llevarlo. Lo paso fatal. Que implicase un registro con DNI. Que cada persona entre totalmente documentada a una red social. Que cuando tú cometes un acto, cometes una falta de respeto o tal, eso no quiere decir que va a tener siempre consecuencias, pero que por lo menos esté con tu identificación. Pues en realidad sería una... Se acabarían con muchos problemas y hay gente que le daría igual, pero hay mucha gente que se lo pensaría. Pero como todo. ¿Tienes algún proyecto de aquí a un futuro? Porque claro, ahí me estás trabajando, seguirás con las redes, imagino, pero ya vas a llegar enseguida a los 100.000. Si no has llegado ya mañana pasado... Un mesecito, yo calculo. Bueno, enseguida a los 100.000. Entonces, tu cabeza ya va dando vueltas. Dando vueltas ya no por los 100.000, sino a proyectos de futuro de me voy a ir a más sitios, voy a ir a más lugares. ¿Tienes algo así pensado que digas? De momento, como al final mi ocupación principal me exige muchas horas y a día de hoy es que estoy encantado con ella y no veo otra forma de continuar a corto plazo, mi idea es seguir, tratar de crecer de forma orgánica como he hecho hasta ahora. Si puedo meter más pelotazos como el del pan, yo encantado, pero me gusta ir poco a poco independientemente de 100.000 o 200.000 que ojalá lleguen algún día. Yo seguir haciendo un poco lo mismo y luego en el futuro pues oye, es que hay cosas que te van llegando y no sabes cómo va a ser mi vida dentro de medio año o cómo va a ser dentro de un año. Pero en principio te diría que continuar exactamente igual como hasta ahora. Bueno, también es interesante. Me refiero, cualquier día puede venir cualquier persona y decir Miguel, quiero que me hagas esto y yo qué sé. Bueno, pues nos sentamos. ¿Colaboras con algún influencer famoso? Es que la palabra influencer no es una palabra que me guste porque la odio con todas mis ganas. Te entiendo. Pero bueno, con algún creador de contenido has colaborado, te parece... Sí, bueno, aquí en La Rioja colaboro muchísimo con Manu, en La Rioja Tweet y en Madrid es que tengo un montón de amigos. Entonces, también tengo en País Vasco un par de vídeos pendientes con un par de creadores de contenido de allí. Tengo pensado grabar, creo que con Pablo, cenando con Pablo en la calle Laurel cuando venga. A mí me encanta y me parece una buena forma de darte a conocer a otro público. Sí, encima partes de la base que es un... Yo es que lo bueno que tengo es que solo grabo con gente con la que me llevo bien y me apetece, ¿no? Hay gente que a lo mejor... Bueno, pues eso es una maravilla, tal vez te lo digo. Sí, porque hay gente que a lo mejor ve más seguidores y dice, voy a ver si puedo grabar con este o no. He grabo con gente con la que me tomaría una caña o con la que me iría por ahí de fiesta. No voy a grabar con un tío porque tiene más seguidores, pero sí, a mí me encanta. Si voy a algún sitio, incluso muchas veces, aunque no me da tiempo a grabar, en cuanto voy a algún sitio que sé que hay un creador de contenido, le mando un mensaje. Oye, por favor, dime tres, cuatro sitios recomendables para ir o para grabar o tal. Sí, sí, sí. Tienes un vídeo mal tío este. ¿Lo tienes fijado? Nasred. El chef turco. Ese es el... El de la sal. ¿Ese qué? ¿De dónde lo has sacado? A ver, ese, bueno, ese es el claro ejemplo de cómo las redes sociales yo creo que pueden catapultar un negocio, en su caso es un negocio multimillonario, y yo con él tuve la suerte de coincidir en Estambul porque tengo un conocido en común con él y me... Sí, bueno, por cosas de la vida, por trabajo en Madrid, y me dijo que iba a estar en ese restaurante ese día para una apertura y de hecho cuando fuimos nosotros estábamos, iba yo con mi pareja y estuvimos allá como ahora con él. O sea, no había nadie. A las horas ya volvimos y había como cientos de gente para fotos y tal y a mí me pareció en corto un tío muy normal y luego he estado informándome más sobre su vida y es un currante. Yo es que a este tío lo empiezo a ver en una cocina de casa echándoles a un resto, ¿sabes? Y ya lo empecé a ver por redes. Creo que lo empecé a ver en cuarentena, me parece a mí. Sí. Y ya lo empecé a ver por redes, por redes, restaurantes, tal y cual y digo, pues habrá funcionado... Abre en Ibiza este verano. Abre en Ibiza este verano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Te iba a decir iría, pero seguramente... No, el tema yo, por ejemplo, no te lo recomendaría. O sea, no te lo recomendaría fuera de Turquía porque para empezar aquí en España estamos acostumbrados a un nivel de carnes que es, en mi opinión... ¿Mejor? Mucho mejor y seguramente mucho más asequible. Tú hazte una idea que el ticket medio que puede haber en el restaurante de Míkonos o en Dubái puede ser 400 dólares, 500 dólares. En el de Estambul yo he estado tanto en su hamburguesería que son como 5 euros, hamburguesa, o sea, tiene una opción de hamburguesa a menú 5 euros y cuando ya he ido a comer la carne como la que saca, el que tira la sal y tal, lo que pasa es que estaba el becario, no estaba él echando la sal ese día, pero como sin problema, o sea, pidiendo alegremente no pasas de los 100 euros. Entonces, si vas a Estambul te diría, sí, pruébalo. Si vas a estar en Míkonos o en Ibiza te diría que te lo gastes en cualquier otra cosa que no fuese en la carne. Si te compres a Pepe Chuletón aquí y hagáis una barbacoa. Madre mía. Estamos en un desguace, no te voy a preguntar mucho de coches, no sé si sabes mucho y sabes poco. Cero. Vale, entonces ya somos dos, bueno, yo seguramente sepa un poquito más que tú porque ya he estado practicando. ¿Qué coche tienes? Un Megane, Renault Megane. Un Renault Megane. ¿De qué año? No, ni lo sabemos. Del 21, creo. Bueno, pues este está nuevo. Sí, sí. ¿Lo compraste nuevo de segunda mano? Nuevo. Ya veo que te funcionan bien las redes. Vale. Tengo que moverme. Hay una sección que suelo preguntar y es, los coches ahora mismo valen tanto como para cama, como para casa, como para tener citas. La mayoría de los jóvenes y gente mayor, bueno, gente mayor igual menos, gente joven, tiene citas en los coches. Quiero que me cuentes una anécdota tuya que te haya pasado en algún coche, porque es una cita, sino que has volcado con un coche o yo qué sé, una anécdota que me digas, pues me pasó esto en el coche. Mírate, por ejemplo, se me cayó el paragolpes en mitad de la autovía, ¿sabes? Pues tuve que parar y pegarlo. Te puedo decir que es bastante ridículo que me ha pasado dos veces ya en una autopista de caerse la tarjeta y tener que bajarme del coche con la cola de coche de atrás esperando para recogerla. Sí, sí, pero porque soy un poco torte. Escucha, hay un cacharrito que se llama... Viate. El Viate. Lo tengo ya. Ah, ya. Ahora ya se ha aprendido. Madre mía. ¿Cuál es tu próximo destino para grabar? León y Roma. Guau, pues es que además León me han dicho que tiene una calle de pinchos. Yo he estado. No sé si es calle de pinchos o no. El barrio húmedo. Barrio húmedo es. Guau, es que no lo sé. Sí, el húmedo, sí. Es que tuve un amigo que estuvo hace poco y me dijo que el León que había... O sea, para irte de cañas y tapas que te ponen una caja. Es gratis la tapa, sí. ¿Qué comes con dos tapas? Me ha dicho que tengo que ir a una fiesta de locos. Ya te contaré. Voy el sábado. Y a Roma voy en Semana Santa que tengo muchas ganas. Estuve en Roma hace muchísimo tiempo y además estuve como un día porque era un crucero de fin de curso cuando estaba en el instituto y voy cinco días a Roma. Pero a Roma vas con alguna... Voy de vacaciones, familia... O sea, no, no. Lo que pasa que luego sí que es cierto que aprovecharé y haré algo de contenido seguro. Hombre, a ver, es que en Roma es un lugar para decir... Sí, tengo mucha ganas. Tengo que grabar unos espaguetis o ahí el típico vídeo que se hacen al lado del Coliseo. Intentaremos hacer algo. Me parece muy bien, oye. Pues vamos a pasar a una sección, ¿vale? Que yo te la voy a dejar caer porque no tiene nombre. No tiene nombre porque seguimos buscando patrocinadores. Entonces, ¿tú qué metes ahí en mano y conoces a tanta gente? Patrocinadores. Patrocinadores de cerveza, por favor. Som y de money. Yo es que soy más de cerveza. Al que quiera whisky también me puede traer, ¿eh? O bueno, de zapatillas. No pasa nada. Autoscuelas. Bueno, entonces, vamos a empezar con este test que se llama el test de conducir por ahora. Hostia. No preocuparos. ¿Hace cuánto te sacaste tu carnet? Catorce años. ¿Qué edad tienes? Treinta y dos. Ya quedamos joven. Gracias. Sí, sí. Iba a quedar un poco mal, pero queda bastante bien. Vale, o sea, te has renovado ya el carnet una vez. Sí. Vale. Te he puesto... Es que estas preguntas son las preguntas más difíciles que considera la DGT que ponen todos sus exámenes. Mejor. Así el ridículo es menor. Vale. Entonces, son cinco preguntas. Tienes que acertar tres para tenerla aprobado y ya, como un examen. Es más. Vamos a ver. Entonces, te las voy a ir contando. Número uno. ¿Cuál es el accidente de tráfico más frecuente por el uso del teléfono móvil mientras se conduce? A. Alcance. B. Salida de la vía. C. Choque frontolateral. ¿El primero cuál es? Alcance. ¿Puedes desarrollarlo un poco más o tengo que responder así? ¿Alcance? Alcance es cuando vas conduciendo en un coche y como estás con el móvil o con cualquier cosa, te chocas porque... La A. Pues no. Salida de la vía. Pues yo cuando estaba a punto he sido por el alcance. Pero que es que a mí el otro día me pasó igual con los tractores. ¿Sabes? Yo que lo he leído digo, a ver, esto no puede ser. Salida de la vía. Sí, tío. Pues si ahora el coche te... Bueno, tu coche que es moderno, yo que tengo unas tenis del año de la pana justo que anda, ¿sabes? Pero no. Es la salida de la vía. Empezamos bien. Número dos. Para incorporarse a la circulación se puede dar marcha atrás. No en ningún caso. Sí, es una de las maniobras en las que está permitido. C. Sí, pero eso lo envía a suburbanas. Piensa poco. Es difícil. Piensa de... ¿Puedes repetir las dos últimas? Sí, es una de las maniobras en las que está permitido. Y la otra es sí, pero eso lo envía a suburbanas. La B. Sí, pero es que yo hubiese dicho la otra, ¿eh? Venga, un acierto. Las más largas siempre contestaba yo en el tipo test. Yo también, las que ponía siempre mucha vuelta de las dos anteriores, ¿sabes? Pues esas eran. Pero esas no tengo hoy ningunas. Número tres. ¿Se permite a un vehículo de tres ruedas arrastrar un remolque? A. Sí. B. Sí cualquier tipo de remolque. C. No. Es que la A y la B entiendo que son la misma, por definición. Entonces la C. Es la A. ¿Sabes qué pasa? A ver, es la A, por lo cual la has tenido mal porque sí que puede arrastrar un remolque un vehículo de tres ruedas. Lo que pasa es que la DGT lo pone así para hacer trampa. ¿Cuál es la diferencia entre sí y sí y cualquier tipo de remolque? No tengo ni idea. O sea, tenemos que llamar a la DGT para que nos preguntase. Pregunta número 4. ¿A qué distancia deben ser visibles los triángulos de preseñalización de peligro? A. 100 como mínimo. B. 50 como mínimo. C. 500 como mínimo. Estoy hundido. A ver, pero esto cambiaba ahora. Ahora han quitado los triángulos. ¿No? He leído. Sí, pero escucha, pero es que los quitaron hace un mes. ¿Sabes? Yo he estado... ¿Te has actualizado esto? Que encima si la fallo, palmo ya. Es que a veces no me comía. Pero lo han quitado hace un mes. No hace mucho más, ¿no? Ya lo alegaré luego. La página donde me he metido de la DGT no está muy actualizada todavía. Porque esta pregunta sigue estando. A ver, ¿puedes repetir, por favor? Sí. 100 como mínimo, 500 como mínimo, 500 como mínimo, 50 como mínimo. 100 como mínimo. Muy bien. Vamos. Siempre la de la mitad también era otro truco. Vale. Depende de esta pregunta, tú ha probado tu suspenso en este examen de conducir. Es decir, que puedes quedar bien o puedes quedar como el culo. ¿Vale? Sin tensión, o sea, sin presión. Estoy relajado. ¿Vale? Venga. Y esta, esta es muy fácil. Quinta y última pregunta. Circular no rebasando las limitaciones de velocidad es igual a conducir a una velocidad segura. A, no, B, sí, C, depende de la situación. C, depende de la situación. ¡Muy bien! ¡Aprobado! Bueno, ni tan mal. 3 de 5, aprobado justillo, un 5, pero... Pero te lo vamos a pasar. En la carrera me conformaba con eso. Yo también, aunque si no iba un poquito a llorar y fuera. Tenemos otra cosa aquí en el programa que estamos haciendo una playlist para nuestra cuenta de Spotify donde también se subía el podcast, ¿vale? Y cada invitado que viene tiene que elegir una canción que es la canción que escucha en el coche o que es identificado para escuchar en el coche. ¿La tuya cuál es? Escucho muchas, pero la de Gamela Coupa la Maison. ¿La canción de la Copa del Mundo de Francia? Gamene, la Coup a la Maison. Vale, yo me lo iba a apuntar pero ya casi que lo dejo para que lo vean los productores cuando lo escuchen. Y ya veo que también sabes francés. Bueno. ¿Cuántos idiomas hablas? Claro, es que director comercial. No, inglés, francés intermedio y español. O sea, francés puede entenderme, una conversación normal, pero para nivel negocio, por ejemplo, no me daría. Bueno, a mí no me da ni para decir güey y poco más. Vale, pues, como ves, nuestros súper sofaditos tan modernos que tenemos, ¿vale? Mola mucho, Este sofá es mío porque me lo voy a agenciar, básicamente, pero ese sofá, cuando termine la temporada, ¿vale? Van a firmar todos los invitados que pasan por aquí y ese sofá saldrá a subasta. Pues será donado o ya veremos a ver qué hacemos, depende de lo que sea. Entonces, quiero que me eches un graffiti. Venga, ¿en dónde? ¿Puedo en cualquier lado? ¿En este lado? Donde tú quieras, en cualquier lado, donde mejor te venga. En el paragolpes, atrás, donde tú quieras. Sin ningún problema. Vamos a buscar. En el foco, no porque las luces se encienden, pero por lo demás. No. No. Perfecto. Oye, una última preguntita. Sí. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Ahora mismo, al nivel profesional en el que estás. Estoy súper contento. No sé si, bueno, sí, orgulloso, sí, podría decir. ¿Alguna vez habías pensado que ibas a llegar tan lejos de todo esto? Es que tampoco lo veo tan lejos. Igual es por eso que lo orgulloso. A ver, yo estoy contento porque, sobre todo, sé lo que me lo curro. Entonces, estoy contento porque meto muchas horas, lo cual me cuesta horas que no son con familia, que no son con amigos, que no son en casa, pero a día de hoy me merece la pena y estoy muy contento o muy orgulloso, si podemos decirlo así, de cómo está yendo la cosa. Pues me alegro mucho y espero verte en muchos restaurantes más, la verdad, o encontrarte por Logroño o por Alaurel para que te me metes a un pincho. Y yo ahora que me enseñes un poquito el desguace que es la primera vez en mi vida en un desguace. ¿Que sí? Vas a flipar, espérate ahora. Bueno, chicos, pues terminamos un día más en el podcast de Desguaces Logroño, así que nada, seguirnos en todas nuestras redes, cinco estrellitas, like y todo eso. Y nada, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!